Lo tomamos como una importante apertura hacia la sociedad. Estamos en consonancia con lo que pidió el presidente de la Unión de los Argentinos. También es a través de la correspondencia, de la fibra óptica, de la Internet, que maneja también el ministro Aguad. Y bueno, en ese sentido, esta es la parte física que nosotros hacemos. Lo otro es lo virtual, lo de Internet, que uno no lo ve, pero está. Entonces, bueno, es una alegría porque, bueno, hay mucha gente de edad intermedia que todavía se maneja con la carta, con la encomienda, con el telegrama. Y es necesario para los pueblos, digamos, estar comunicado y estar fehacientemente comunicado. Y aparte de tener identidad, porque una ciudad como Sinzacate, que está muy cerca de Jesús María, pero también quiere tener identidad propia, tiene que tener sus instituciones, no tiene que depender de otra localidad. Muchas veces hay veces que el balance económico no es positivo, pero bueno, es una realidad social que tenemos que llevarlo a distintas localidades y pueblos. La semana pasada abrimos en Sebastián Elcano el correo como este, pero también firmamos convenios con 10 comunas alrededor para crear unidades postales. Entonces, serán dos cartas, cinco cartas, diez cartas, pero la gente, bueno, va a su comuna, deposita la carta y puede recibir la carta. Y no tiene que hacer kilómetros, pagar transporte para ir a buscar, a lo mejor una carta o una encomienda que le manda un amigo, un pariente, o le viene de Italia o de Rusia. Y bueno, para eso está el correo argentino, para unir a los argentinos. Gracias. 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 Gracias.